Una apertura, el mensaje del señor Intendente y bueno, con muchas expectativas. Se habló de una posible creación de la policía comunal. Sí, yo creo que es algo que todavía está verde, que hay que debatirlo mucho, que hay que trabajarlo mucho. Si bien el gobierno provincial está de acuerdo en llevar adelante ese tipo de iniciativas, creo que todavía falta mucho debate en la sociedad para que eso sea concreto. ¿Cuáles son los temas que piensa que deben imponerse en la agenda política de este año? Fundamentalmente los temas de seguridad, que realmente estamos pasando por una crisis bastante severa. Los temas de salud. Hay un tema muy preocupante que es las cloacas de cuartel noveno. Las cloacas de cuartel noveno se vienen prometiendo hace muchísimos años. Ahora se anuncia el inicio de la construcción de la planta, pero no se ha hecho un metro de cañería en todo cuartel noveno. Y bueno, creo que ese es uno de los temas que hay que meter en la agenda y muy urgente. ¿Puede haber algún cambio, alguna modificación, considerando que es un año electoral en todo esto? Seguro, seguro porque todos los posicionamientos y los sectores todavía hay mucho para debatir durante el año. Pero hoy por hoy nuestro posicionamiento es de acompañar todas las iniciativas del Ejecutivo y seguir en el bloque del Frente para la Victoria. ¿Qué otras cuestiones le parece que quedan pendientes en Lomas? Hay pequeñas cosas muy, pero muy importantes. Yo le puedo hablar, por ejemplo, se ha hecho una inversión que el intendente mencionó de mil millones de pesos para el Arroyo del Rey. Y resulta que faltan 200 metros y hace un año que está parada la obra. A mí me parece que habría que ponerle la mirada a ese tipo de cosas, porque si tuviéramos una emergencia como la que tuvo la ciudad de La Plata, bueno, acá sería muchísimo peor porque las obras están inconclusas. Por ejemplo, un barrio que se puso el gas, se hicieron las redes, pero no se hizo la planta reductora. Entonces la gente sigue esperando invierno tras invierno, invierno tras invierno y no tiene el gas. Y así como eso, podríamos darle una enorme lista de deficiencias. Si bien se ha hecho mucho, falta mucho todavía. Estamos trabajando fuertemente con otros sectores, dialogando, viendo. Vamos a ver las expectativas, cómo se producen en el año y ahí tomaremos alguna decisión. Y en vista de las elecciones, ¿cómo se preparan? Bien, 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 bien. Nosotros vamos a ser protagonistas de esta época. Vamos a ver cuál es nuestro posicionamiento final. Hoy yo estoy trabajando con el gobernador Scioli, acompañando fuertemente ese espacio. Veremos cómo termina toda esta historia y después decidiremos.